Que bonito es, en serio que esto es, esto es loquísimo Es que me encanta el efecto que da Bienvenidos nuevamente a Bobic Buenas, estamos en un nuevo episodio de PiolaGraf Y hoy estoy en AscentCities Y ya fui por mis elitras, ya tengo lo que necesito de AscentCities Y ahora me quiero llevar este maldito spawner Pero tengo que ser rápido, tenemos que hacer una maniobra ninja Tengo que lanzar, tengo que matar a uno de estos Ok, no, 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 desgraciado Vamos a seguir matándolo Lo matamos, lo matamos Lo tenemos que matar, ahí está, te mato Dios, que pesaditos, eh, que pesaditos Que pesaditos los, Dios, que pesaditos Ok, tengo que hacer una maniobra Vamos a intentar antes de que me maten por acá Vamos a matarte Listo, ya murió, muy bien Tengo que lanzar una Ender Pearl y agarrar rápidamente el spawner Entonces, no sé si sirva Sinceramente no tengo idea de si sirve eso Pero vamos a intentarlo Ok, están aquí Oh no, me siguen estas cosas Me siguen estas cosas No, 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 que horrible es Ok, tenemos que ser muy rápidos, eh Tenemos que ser muy rápidos Puede que no lo consiga O sea, puede ser que no lo consiga Pero vamos a intentarlo Eh, ok, voy a lanzar, eh Voy a lanzar una Ender Pearl Y lo pillo Oh, 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 oh Sí funcionó, sí funcionó Genial, genial Me llevo el spawner Me llevo el spawner Me llevo el spawner Vamos a casa ya Vamos a ir a casita Muy bien, listo Hemos terminado el Minecraft En PiolaGraf Listo Eh, qué maniobra tan más loca acabamos de hacer Eh, sí Estoy muy orgulloso de esa maniobra Muy bien, sí Y es un spawner bastante peligroso De hecho, vamos a verlo ahora mismo ¡Pumba! Ahí está Son estas bestias de monstruos super feos Ok, son unas cosas muy, muy, muy Muy terriblemente feas A ver si spawnea uno Pero bueno, haremos una granja de esta cosa En los próximos días De hecho, ahí puedes ver Qué mob es Tiene un ojo Y, bueno, es una asquerosidad terrible Eso será el primer proyecto Que avanzaremos Pero no terminaremos en este episodio Pero haremos un diseño super bestial Después, lo que quiero hacer Es una santa barbaridad Una santa locura Que es llenar un bioma entero De patitos Exactamente, chicos De patitos de hule ¿Por qué? Porque podemos y porque queremos De hecho, vamos a ir rápidamente a mi casa Para que observes y conozcas Los patitos de hule Ya me acabé Bueno, tengo que ir por un montón de clay Pero aquí está Chic plushy Llenaremos todo un bioma de esa cosa Y seguramente será un efecto visual Que jamás antes has visto En el mundo de Minecraft Así que vamos primero A los patitos de hule Haremos el bioma Y después iniciaremos Esa granjita de monstruos feos Estoy ya quitando la montañita Pero ahora haremos algo explosivo O sea, quiero hacer algo muy loco Que es destruir la montaña Que nos está estorbando con TNT ¿Por qué? Porque sí Ok, tenemos ahí cuatro Tenemos doce Mira, con doce nos hace... Está bien Con doce yo creo que están bastante bien Vamos a activarla ¡Bomba! A ver cómo... A ver qué tal A ver qué tal Ahí está ¡Toma el árbol! Oye, se quita muy rápido, ¿eh? Y... Ahí está ¡Oh, Dios mío! Atentos, ¿eh? Pío la lag Ahí está Muy bien Oye, se quita muy rápido, ¿eh? Uno más ¡Y... ¡Bomba! Los chicos malos No miramos hacia atrás ¡Plota! ¡Ay! Me dolió Muy bien, estoy aquí Creando un proyectito interesante Miren... Miren esta isla Esta isla está bonita Y lo que voy a hacer Es rodearla de agua La vamos a rodear de agua Y será una isla De patitos de hule Vamos a poner una por acá Vamos a ir por aquí Vamos a poner otra por acá Y le damos ¡Toma! Si esta se mueve Me voy a enojar Ok, va ¡Oh, no! Se movió A ver, vamos a ir colocando más agua Ponemos todo esto de agua Se pone muy rápido, ¿eh? Bueno, podemos ver los avances Ya después de la explosión Ha quedado mucho más bonito Vamos a poner más dirt Tenemos que reparar esta montañita Que se vea natural Que se vea bonita Mi gente Llegó la hora de colocar Los patitos de hule Es que Es que ¿Qué estoy haciendo con mi vida? No tengo idea ¡Qué demonios! ¿Qué demonios se ve? ¡What! Chicos Chicos ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo con la vida? No sé ¿Qué demonios estoy haciendo? ¡Amigos míos! Vamos a recargar Toda mi Mi deco bench Con toda la arcilla que tenga O sea, tengo muchos stacks Dios mío Esto consume mucha arcilla Lamentablemente No puedo hacer En una granja de arcilla O no muy eficiente Es mejor ir a por la arcilla Bien Ahora Aquí ya tengo Dos stacks más de patos Pero necesitamos Muchos Muchos patitos Más Así que Vamos a ver cuántos nos alcanza ¡Bumba! No, cuánto Hay otro stack Venga, otro stack Otro stack Venga, otro stack Dios mío Cuántos patos tenemos Se ve hermoso Se ve como que Es como muy satisfactorio Llegó la hora De colocar Todos los stacks De patitos De hule que tenemos Es que me encanta El efecto que da El efecto que da Creo que es lo mejor De este mini proyecto Bueno chicos Estamos terminando La islita de patos O sea Es demasiado Satisfactorio Miren esto Puros patitos de hule Oh, qué satisfactorio ¿Por qué? ¿Por qué? Es que da alegría Da alegría a los ojos Mira, mira Voy a aumentar el zoom Vamos a volar Y miren esto ¿What? Mira eso Es súper satisfactorio Qué bonita isla Qué bonita ¡No! Me he salido por error Bueno Ahora toca hacer Los arbolitos Vamos a poner las hojitas Y poniendo los patitos de hule Que estoy comiendo pollo Enfrente de los patos No patitos Los amo Lo siento Este pollo Es de mentira Este pollo Estos pollos Son de mentira Wow No les causa Una satisfacción No les causa Una satisfacción Miren esto ¿No les causa Una satisfacción? ¿What? Es súper raro Es muy raro De ver a la vista A ver si yo vengo Por aquí ¡Lol! 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 Mira aquí Mira aquí Wow Wow Que bonito es Que bonito es Amigo Amigo Eres feo Eres muy feo Es muy feo Toma 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 mi carnita Oh Oh ya es mío Ya es mío Que feo eres Que feo está Pero es color azul Wow A ver no Está What Le pongo armadura Le pongo armadura Le ponemos armadura Oh No me lo puedo creer Está hermoso Wow Está genial Dios Está genial Alguien me acaba De poner una regadera En mi casa Alguien me acaba De poner una regadera En mi casa ¿Por qué me ponen Una regadera En mi casa? ¿Qué demonios? Bueno chicos Aquí tenemos La plataforma De la granja Nuevecita Aquí estaría El spawner Y empezaría A spawnear Todos los ítems Van a caer por acá Y se van a morir Los demonios Me gusta mucho el diseño Tenemos aquí La soul glass Donde podemos Traspasarlo Si hacemos shift Tenemos un borde Metálico De cristal Que me gusta mucho Y ahora La parte más Interesante Que es decorar Con tierra Nadie lo ha intentado Hasta el momento Ahora sí El momento de la verdad ¿Qué bloque Vamos a utilizar? Yo creo que De estos ladrillos Me gusta De hecho me gusta Incluso el ladrillo What? Nunca pensé Que iba a decorar Con tierra Ok vamos a subir Hasta la altura 95 94 95 Ahí está Y subimos Bueno amigos Tenemos aquí El diseño De la parte De enfrente Creo que es muy bonita Creo que el diseño Ha quedado muy bien La tierra La verdad Ha sido un Un buen bloque O sea jamás Me imaginé Usar un bloque De tierra Para construir Pero creo que Lo hemos hecho Bastante bien Y aún le falta Bastante de decoración A la granjita Así que vamos a darle Lo que estoy haciendo Es seguir el mismo diseño De aquí Simplemente colocamos Más bloques así De esta manera De hecho vamos a completar Lo que quede simétricamente Vegetil Muy bien Ahí tenemos dos Y listo Ahora simplemente Rodeamos esto de tierra Así En la ventanita Con esta forma Muy muy sencilla La idea de esta granja Es que sea Totalmente diferente A lo que hemos hecho En la industria Bobina De hecho Me estoy inspirando Un poco más En cuanto a la granja De Ghast Porque la granja De Ghast Es que es bellísima Es que me encanta Es una de las granjas Más bonitas Que hemos visto A ver Es que no es súper hermosa Sino que es diferente Es como Es como un amuleto No sé Me gusta mucho Cómo queda los El cristal Me gusta mucho Cómo queda El cactus Bueno amigos y amigas Ya tenemos Prácticamente La estructura Principal De la granjita Y es este diseño Que me parece Brotalísimo Me encanta Me fascina Creo que es súper bonito Creo que va quedando Muy bien La zona de aquí abajo Me gusta Todos los monstruos Van a caer en medio O ya idearé Un sistema Para que funcione Pero me parece Algo muy épico De momento Creo que hemos hecho Un buen trabajo Pero ahora chicos Avanzaremos Otro proyecto Terminamos el bioma De patitos Este está empezado Recuerda seguirme En Twitch Bobbycraft MC Donde puedes ver Directos Todos los días De piola De elite craft De otras cositas Bien Vamos a ir Aquí a nuestras Lobomotoras Furrianas En la estación Que tengo que Cambiar aquí Esto en cuanto A simetría Tengo que terminarla Muy pronto Una vez que termine La granjita Supongo que Vendré aquí Y bueno Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Ahora Lo siguiente Que haremos Es empezar El diseño De las Lobomotoras De hecho Me gusta bastante Como queda La netherrack Creo que Es bonito Y ahora Quiero idear El diseño Con cristal Creo que puede Quedar bien Entonces Lo que haré Es usar Este cristal Y quiero Hacer un borde De cristal Por ejemplo Poner A partir de aquí Yo creo que A partir de aquí Está bastante bien Y hacer Lo siguiente Y ahora verás El efecto Que queremos Transmitir Con las Lobomotoras Voy a poner Estos dos así Vamos a poner Estos dos así Muy bien Y los conectamos Quiero que sea Como unos tubos Bastante épicos Que conecten Con todo Viola Craft Ok Entonces Hacemos así Muy bien Así 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 Muy bien Ponemos Ponemos dos Dos de ancho Sin duda Dos de ancho No De hecho Vamos a poner Tres En caso De cualquier Problemita O en caso De que las Lobomotoras Sean aún Más enorme De lo que De lo que ya son Pero bueno Aquí lo tenemos Es bastante bonito Hacemos así Muy bien Subimos por acá Y a ver Cómo va quedando Vamos a ir viendo Oye Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Creo que el diseño Está bueno Vamos a venir por acá Y ahora el techo El techo Cómo lo hacemos Supongo que Optaremos Por simplemente Hacer esto Si Si hacemos esto Queda bonito Vamos a Craftear más De este Vlog Oh Este también Este también Es bonito Pero bueno Vamos a A quedarnos Con este Que combina No Este no es Este no es Ese no es ¿Cuál era? Es este de aquí Bien Este Pues es más sencillito Más moderno Muy bien Muy bien Y supongo que Simplemente Lo unimos Si lo unimos Así Queda bien Vamos a ver No sé si quede plano O si queda un poco raro Bien Atentos Oh Me gusta Me gusta Yo creo que sí No sé si Para que quede aún Más simétrico A ver cómo queda Sí Creo que vamos a aumentarle Uno más de tamaño Ok Me quedo aquí picando Y ahora Enseño el resultado final Vamos a ver Cómo queda Uno de los cristales Más Sencillos De todos Que es este Este es uno de los Más minimalistas Literalmente no se ve Y no sé Tengo miedo de probarlo Vamos a ver cómo se ve Literalmente Nada O sea Es como si fuera invisible También A ver No Creo que hay muchas manchas Sí Tiene muchas manchas Voy a cambiarlo Como el que teníamos Y para finalizar Quiero que veas conmigo Uno de los ítems Más locos Que he visto Hasta el momento Que es El shulker De diamante Ahora mismo Tengo un shulker De hierro Es doble capacidad Y tiene bordes De hierro Ok Esto me lo traje De la De la De length Pero Quiero observar Porque hay Diamonds Shulker O sea Hay shulker De un montón Mira, mira, mira Mira este maldito shulker Vamos a hacer este ítem Creo que Está genial Entonces Quiero hacer El Diamond to crystal Ok ¿Cómo se hace Esta cosa? Obsidiana Con obsidiana Y esto Y ya En serio Con cristal Y obsidiana Eso es todo Me parece un poco raro Me parece muy muy raro El crafteo Pero sí Si no Es bastante Barato Pensé que esto Sería peor Ah, pero Seguramente Tenga que hacer Primero El shulker De diamante Sí, sí Seguramente sea eso Ok, aquí tengo Cristal Bien, ahora necesito Una de obsidiana Aquí tengo Una de obsidiana Muy bien A ver, yo pongo obsidiana Y pongo cristal Eh, pues no Ah, pero es Es la No sé Ah, no No puede ser del chisel Seguramente no puede ser del chisel Claro, eso tiene sentido Vamos a ver si ya me dejan Ponemos el cristal Ahí tenemos la mejora de diamante A ver Si yo pongo Así Ok Diamond to Ok, no Tengo que hacer primero el de diamante Diamond to obsidian No Diamond to cristal No Iron to gold Gold to diamond Este Este es el que necesito Diamante y oro Oye, pues Es bastante barato Pensé que iba a ser peor Pensé que el crafteo sería peor Bien Nos ponemos el cristal así Ponemos el diamante Y dos de oro Y tenemos No, no era así Aquí lo tenemos Muy bien Mejora de shulker a diamante Ah, no Pero primero tenemos que hacer el de oro Ok, ya Ya comprendo Ok, ok Es un proceso interesante Este es el de hierro a oro Ok Ok Ahora sí comprendo Lo siento que mi capacidad mental ahora mismo me ha fallado A ver Primero el de oro El de, sí, este El de hierro Ok Y esto es iron god Ok Vamos a ir por el iron Por el hierrito Muy bien Ahora sí Fui de Ok Lo hice todo mal, eh Hice primero el último Y Dios mío Estuvo loco Bueno Ya tengo las mejoras Primero ponemos el de hierro Ok Ahora es de oro Tenemos Un maldito shulker De oro Esto está cool Esto está bastante cool Ahora lo mejoramos a diamante Toma un shulker de diamante Y por último un shulker de cristal What What Está súper bonito Y puedo poner materiales de construcción Por ejemplo así Sí, puedo poner materiales de construcción Y mira cómo se ven Wow Esto está muy épico, eh Esto está muy épico A ver Yo lo pillo Y wow El ítem Mira esto El shulker De cristal Wow Esto es sin duda De lo mejor que hemos hecho hasta el momento, eh Está muy épico A ver Si yo lo pongo aquí Vamos a ver si funciona Pumba Qué bonito es En serio Esto es Esto es loquísimo Esto es muy loco Wow Pues aquí tendré mis materiales de construcción Me lo llevo Y ya tengo el shulker Oye, está muy épico Vamos a poner el cristal Aquí el cristal Muy bien Pues muy feliz con mi nuevo shulker De cristal Y de diamante Chicos y chicas Espero que les haya gustado muchísimo Este episodio de Piola Creo que ha estado bueno Creo que ha estado interesante Y bueno Nuestra base Podemos ver Cómo va aumentando cada vez más Tenemos un gran terreno Unas grandes construcciones Y muchas Pero muchas Granjas En el siguiente episodio Verás terminada Esta granja Que se viene muy loca Un abrazo enorme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!